a gloria al señor aleluya que el señor bendiga a todo su pueblo gracias señor por esta oportunidad tan hermosa de poder estar una vez más comunicándonos con nuestros hermanos a través de las redes sociales tu palabra se despliega señor sobre todo tu pueblo y sobre toda tu gente que tú llamas señor a los escogidos no han llegado algunos pero prontito prontito el señor va a tomar sus corazones esta particular hora vamos a hablar acerca de un tema muy interesante muy muy interesante de verdad porque este usted sabe que es un devocional no nos podemos extender demasiado pero este vamos a hablar acerca de cómo es que Dios nunca pierde el control jamás Dios va a perder el control Dios siempre tiene el control aleluya vamos a estar en el libro de Isaías capítulo número cuarenta y cinco pero antes de seguir adelante quiero presentarme mi nombre es Héctor a Muñoz a pastor de la iglesia palabra de Dios perdón palabra de fe y amor una iglesia de evangelio completo y estamos situados en la ciudad de Basso Texas USA bien al darles esta cordial bienvenida queremos invitarle también para que nos busque en YouTube para entrar a YouTube solo tiene que poner H A M T X y ahí va a encontrar todos nuestros videos que están diseñados en una manera especial de carácter evangelístico para que usted no solo los disfrute escuchándolos sino también esté compartiéndolos con con su familia que no conoce al señor con sus vecinos y con todas aquellas personas que en realidad necesitan de Dios si quiere buscarnos en Facebook también Héctor a Muñoz es la página personal pastoral donde usted encuentra toda clase de palabra de Dios para empezar un nuevo día con el pie derecho a y si quiere buscarnos también este en la página oficial de la iglesia palabra de fe y amor allí puede usted este encontrar también todos nuestros videos así es de que estamos tratando de de llenar todos los espacios para poder alcanzar las almas al a los pies de Cristo que bien gloria al señor aleluya si quiere escribirnos también H a muñoz arroba yahoo.com y ahí puede dejar sus peticiones o si no las puede dejar en el en el inbox de de Facebook y nosotros con todo gusto le estaremos brindando ese apoyo de oración que usted necesite bien yo quiero redimir el tiempo porque este hoy el señor nos está trayendo un mensaje pues de consuelo porque sabemos perfectamente bien que en medio de todas estas situaciones que están pasando alrededor de nosotros a veces pensamos pues donde está Dios ha oído usted esa expresión muchas veces y donde está Dios que deja que pasen estas cosas pues bien vamos a leer Isaías 45 del 1 al 7 y usted se va a dar cuenta donde está Dios amén para que pasen estas cosas y dice este en en el encabezamiento de este pasaje dice siro libertador de Israel a manera de información siro no era judío siro era era gentil y por si fuera poco ni siquiera conocía Dios y hasta que invadió el este Babilonia fue que el profeta Daniel leyéndole las escrituras le dijo que él estaba en esas escrituras y que él estaba seleccionado por Dios para llenar el espacio de una profecía y así fue mire pues dice así dice el señor asiro su ungido fíjese era gentil no era cristiano o no en ese tiempo no era cristiano pero no era conocedor de Dios podemos decirlo no conocía al señor y el señor le está llamando ungido porque él lo seleccionó para hacer el trabajo que tenía que hacer con el pueblo de Dios así dice el señor asiro su ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para exaltar lomos de reyes para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo el señor Dios de Israel el que te llama por tu nombre por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido te he llamado por tu nombre y te he honrado aunque no me conocías yo soy el señor y no hay ningún otro fuera de mí no hay dios yo te seguiré aunque no me has conocido para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol no hay ninguno fuera de mí yo soy el señor y no hay otro el que forma la luz y crea las tinieblas el que causa bienestar y crea calamidades yo soy el señor el que hace todo esto aleluya gloria al señor bendito sea tu nombre señor gracias por esta hermosa porción de la palabra que nos das escuchó escuchó lo que acabo de leer es una palabra poderosísima que nos abre los ojos tremendamente tenemos que aprender y entender perfectamente quién es dios porque muchas veces hablamos de dios como si fuera cualquier persona y a veces hasta en tercera persona lo queremos llamar pero quiero que sepa que dios siempre está en control siempre nos preguntamos nosotros pero por qué pasan estas cosas tenemos ese interrogante no lo ha oído usted claro que si lo ha oído muchas veces mucha gente dice pues porque se mueren los niños este de hambre en áfrica pues porque este allá en Sri Lanka un maremoto oiga un tsunami y porque las guerras y porque siempre estamos tratando de poner las peores cosas como que fuera la culpa de nuestro señor honestamente cuando se preguntan por qué pasan cosas malas es una pregunta que no importa a quién se le haga que tan intelectual que tan apologético que tan este lo que sea es una pregunta muy difícil de contestar y estoy seguro que no va a dar ninguna respuesta más que lo único que pueda encontrar en la escritura porque nadie nadie puede mover los pensamientos de dios ni manipular a dios así es de que creo que dios tiene un propósito para cada particular cosa que nos pasa en la vida dios tiene un propósito nada de lo que pasa sobre la faz de la tierra es a despropósito nosotros podemos decir como yo digo mi fe está puesta en el hecho de que el señor es un dios soberano totalmente soberano a él no hay nadie que le diga que puede hacer que no puede hacer que debe de hacer o que no debe de hacer a dios nadie le pone reglas porque él es el que pone e impone las reglas sobre todo el universo no solamente sobre el planeta tierra por eso dicen el salmo número 22 y en el verso número 28 dice de esta manera porque el señor es el reino porque de el señor es el reino y él gobierna las naciones las personas que están en autoridad en las naciones algunos reconocen realmente que es dios el que les permitió llegar a ese lugar para regir para mandar para gobernar pero hay otros que piensan que por sus cabales por ellos mismos por su conocimiento por su capacidad por su agresividad o por lo que sea ellos se sienten dueños de las naciones y sienten que van a movilizar el mundo a su manera y antojo el salmista dice claramente porque del señor es el reino y el gobierna las naciones alguien puede decir gloria a dios allá atrás de la pantalla cuando estamos en medio de una prueba regularmente es difícil a veces no pensarlo y a veces hacer esta es difícil para una persona que no tiene la conciencia de quién es dios ponerse a gritar dios porque me está pasando esto a mí porque yo porque otros que a todas luces se ve que es gente mala no les pasa nada bien no tú dices que no les pasa nada pero tú no sabes si les pasa o no les pasa lo que pasa es que no te lo vienen a contar pero normalmente por lógica nosotros queremos una respuesta inmediata de dios cuando lo preguntamos porque yo señor quieres que inmediatamente te diga el señor por tal y tal y tal cosa y no es así no podemos tener una solución inmediata a nuestra situación simple y sencillamente porque nosotros queremos a veces queremos una respuesta inmediata algunas veces dios responde depende quién esté orando pero otras no hay otras oportunidades en las cuales lo que se encuentran es un total y profundo silencio y es ahí donde nos damos cuenta que las cosas no van a funcionar como a nosotros nos parezca no van a funcionar aunque nosotros pensemos que tenemos los mejores planes para solucionarlo dios no piensa como nosotros pensamos y eso lo vamos a ver más adelante pero de una cosa si si somos hijos del señor si conocemos la escritura si conocemos las profecías si conocemos lo que viene más adelante porque vemos por es como por espejo dice el apóstol miramos ciertas cosas futurísticas y este podemos estar seguros de que aquí en este mundo no pasa nada ni a cada particular persona ni a las naciones no pasa absolutamente nada que sea única y exclusivamente por un accidente o fue un accidente no 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 es un accidente todas las cosas dijimos anteriormente tienen un propósito y dios permite que pasen porque están llenando los espacios vacíos para que el señor pueda llegar el momento en que él tiene determinado para actuar porque el señor va a actuar y eso sí que apúntelo si quiere tenemos su promesa nosotros nosotros los que le amamos dice la escritura a los que aman a dios todas las cosas les ayuden les ayudan para bien que tremendo a veces nosotros decimos este pues para qué me puede ayudar esta situación si yo veo oscuro por todas partes en qué me puede ayudar esta situación si estoy cada vez más apretujado con las deudas y estoy este enfermo y estoy a los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien todo todo por eso dice la escritura claramente dad gracias a dios en todo en lo bueno en lo malo en la aflicción en la enfermedad en la salud más en la salud tenemos que darle gracias porque este somos sanos porque él permite que estemos sanos no nos toca la plaga porque él permite que no nos toque la plaga no porque andamos con alcohol y con con gel y con mascarilla que no 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 dios guarda a sus ungidos dios guarda a sus hijos amén así de que nosotros quisiéramos ver de antemano no como como dios trabajará todas las cosas para nuestro propio beneficio y y quisiéramos ver cómo dios va a planificar nuestra vida con anticipación verdad pero eso no se va a poder hermanos amigos míos menos todavía eso no se va a poder puede ser muy difícil y no difícil tal vez completamente imposible él no nos va a mostrar más que las cosas eminentes dice que dios no hará nada sin comunicárselo antes a sus santos profetas está hablando de eventos grandes no de situaciones particulares bien aunque no es imposible pero dios lo hace cuando él quiere y con quien él quiere no con quien le exija que tenga que hacer algo así es de que nuestra perspectiva humana limitada muy limitada esta mente es muy finita muy muy finita en realidad este es es decir es diminuta aunque se sienta muy muy Einstein muy sabio y muy todo lo que usted quiera tiene una mente muy minúscula muy pequeña comparación de lo que es la mente de dios y esta mente limitada a menudo nos permite comprender el plan de dios en una manera mínima pero el plan más grande que dios tiene no lo podemos entender a veces entendemos un poquito de la profecía y de las cosas que hagan pasar y siempre cuando llegamos a ese punto resulta que no pasó como como lo habíamos pensado los grandes que han estado planificando que el fin del mundo que la venida del señor que el apocalipsis que no que la gran tribulación no no que es la la tribulación no 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 oiga planes por todos lados y cuando vamos llegando vamos llegando se nos va desarrollando un problema un programa un programa una una situación completamente diferente a lo que estábamos pensando yo tengo algunos libros en los cuales allá en los ochentas se hablaba de que en el después del año dos mil que a ver si llegamos al dos mil y después que dos mil ocho y después que oiga muchas cosas se han dicho acerca de eso y ninguna de verdad ninguna algunas cositas que dijeron han pasado pero es lógico mateo 25 lo dice en una manera un poco este ambigua pero lo 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 declara así es de que no no podemos ver la la fotografía completa el panorama completo nosotros miramos así así de cerca como apenas si alcanzamos a ver más allá de nuestra nariz dios ve desde un plano panorámico completamente desde allá arriba él ve toda la orbe de la tierra ve todo el universo ve toda nuestra galaxia él ve las cosas de una manera completamente diferente a la de nosotros por eso es que siempre fallamos en los pronósticos porque él si está viendo lo que está pasando y él sabe perfectamente lo que ha planificado él tiene toda la panorámica en su mano sin embargo hermanos la buena obra del padre consiste en hacer todo lo mejor para nosotros incluso hasta nuestro propio dolor el señor siempre está en ese momento de dolor en nuestras dificultades si usted cree realmente en medio de sus dificultades de sus problemas de sus situaciones difíciles ahí está el señor él está ayudando él es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones dice el salmista que hermoso así es de que aún en las cosas que usted pierde ahí está el señor por alguna razón usted las pierde pierde dinero pierde propiedades a veces pierde hasta la familia por situaciones que el señor quiere arreglar en su propia vida y luego para que usted diga que el señor no está ahí bueno tenemos que aprender a través de la escritura que dios está en el cielo está en la tierra y está en todo lugar no importa cuál ahí está la la presencia del señor la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan me pertenecen dice el señor los buenos y los malos son de dios nada más que él hace una él tiene el poder de la escogencia y él sabe para dónde manda los buenos y sabe para dónde manda a los malos pero todos son de dios gloria al señor aleluya así es de que él convierte el duelo en alegría dice la escritura y proporciona abundantes bendiciones y nos saca y nos levanta de nuestras horas más oscuras por eso me encanta aquel aquel hay un canto que es el salmo número 30 verso 11 dice has cambiado mi lamento en danza y me ceñiste de la de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no me estaré callado jehová dios mío te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile oh jehová dios mío te alabaré bendito sea el nombre del señor es el salmo 30 verso 11 ven en medio de la amargura en medio del silicio en medio de la oscuridad en medio de de lamento en medio de la tristeza aparece el señor y cambia tu lamento en baile cambia tu lamento en danza cambia tu lamento en luz tu oscuridad se alumbra porque la presencia del señor llega a tu vida estoy seguro que muchas veces ha llegado y a veces creo que ni cuenta te has dado que él él fue el que te alumbró el camino qué vamos a hacer entonces como creyentes bueno como como creyentes como seguidores de él debemos aceptar que las cosas no siempre van a tener sentido para nosotros tenemos que entenderlo isaías nos enseña que los caminos y los pensamientos de dios no son como los de nosotros no son como los de nosotros oiga bien allá en isaías capítulo número 55 verso 9 dice de esta manera oiga porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos más abajo dice yo creo que así como pasan las nubes por arriba de tu cabeza así pasan mis pensamientos sobre tus pensamientos que tremendo entonces tenemos que someternos al señor y entender que él es el único el único que puede cambiar nuestras situaciones y todo lo que está pasando a nuestro alrededor él ve la la imagen completa y él sabe quién es su pueblo y él sabe quién le está esperando y él sabe quién tiene toda su fe y su confianza en él confiemos en el señor podemos confiar en el hecho de que dios tiene el control de todo lo que está pasando en las naciones no importa usted dice no pero es que aquí en los eeuu ya se desató un sodoma y un gomorra usted dice no pero en méxico la del vandalismo y no que guatemala está peor todavía no pues en el salvador no se diga no pues en honduras oiga no importa si es en afganistán si es en en áfrica si es donde sea dios tiene el control las cosas que están pasando no crea que se le salieron de la mano al señor no no creo que este usted piense que se le salieron de control que él no esperaba que las cosas pasaran así no él está dando la oportunidad que el mundo corra de la manera como ellos lo quieren correr porque viene viene el rey de reyes maranata hermanos el rey de reyes señor de señores viene ya viene ya y a él le corresponde el quinto imperio y va a regir la tierra con vara de hierro gloria sea tu nombre ven señor jesús te estamos esperando tu pueblo te añora tu señor nos vas a guardar y nos vas a liberar y nos vas a llevar señor a pastos verdes gracias señor gloria al señor aleluya que el señor les bendiga que el señor los guarde y los proteja el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre de ti tenga de ti misericordia el señor alza sobre ti su rostro y te dé paz amén aleluya bendito sea su nombre gracias señor nos vemos que el señor los guarde el día de mañana en su devocional no se le olvide si no viene el señor en esta noche pues nos veremos mañana pero si viene espero verle en el cielo allá nos vemos hermano hasta pronto gloria al señor aleluya bueno es el señor te alabamos vamos a ver 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 vamos a ver